Hola Ginoteros, les saluda Alejandro Villuz, especialista de producto Gino, y el día de hoy les presentaré el video titulado GBBUS de Gino. En este video te vamos a contar sobre los principales atributos de nuestro modelo GBBUS, para que conozcas todas las novedades y beneficios que Gino trae para ustedes con su socio de siempre. El chasis motorizado GBBUS de Gino cuenta con un eficiente motor N04C-V que cumple con la norma de emisiones Euro 4. Se trata de un motor de 4 litros con una potencia máxima de 150 PS a 2500 RPM y un torque máximo de 43 kgfm a 1400 RPM, permitiéndole alcanzar la velocidad y fuerza que necesitas para tu operación. Además, este motor está configurado con un compensador de altura que sumado a su excelente relación torque-potencia te ofrecerán un óptimo desempeño en todo tipo de rutas y con una excelente eficiencia en el consumo de combustible. Con respecto a su transmisión, el GBBUS viene equipado con una transmisión mecánica de 6 velocidades más reversa, con un excelente despliegue de marchas con overdrive para una conducción más eficiente. Además, todas sus marchas son sincronizadas, ofreciendo un mayor confort durante la conducción y a su vez un menor desgaste de los componentes de la transmisión. En términos de seguridad, el GBBUS de Gino viene equipado con un sistema de frenos hidráulicos de doble circuito, con tambores en ambos ejes. Además, cuenta con un sistema de frenos ABS para evitar el bloqueo de los neumáticos en una situación de frenado brusco y un freno auxiliar de escape para brindarles la máxima seguridad durante su operación. Por último, pero no menos importante, viene equipado con una barra estabilizadora en el eje delantero y posterior, para que todos los pasajeros de tu próximo GBBUS lleguen sanos y salvos a su destino. Finalmente, no olvides que contamos con dos versiones disponibles, el GBBUS 6.0 con 6 toneladas de peso bruto vehicular y el GBBUS 7.5 con 7.5 toneladas de peso bruto vehicular respectivamente. También, recuerda que, dependiendo del tipo de carrocería, podrás instalar hasta 22 asientos en tu GBBUS 6.0 y hasta 27 asientos en tu GBBUS 7.5. Como podrás ver, nuestro portafolio de productos se adapta a las necesidades de tu zona de operación. Ya sea que te dediques al transporte turístico, urbano, de personal o escolar, Gino tiene las mejores opciones para ti. Para seguir conociendo más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete a nuestro canal GinoPerú y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento, porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy, ginoteros, y los esperamos en el próximo video. Recuerden que Gino cuenta con la más amplia red de concesionarios a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos mucho más sobre nuestros vehículos Gino. ¡Nos vemos!